Buenos días, es un día muy importante para todos, un día que tiene una doble significación para Viedma y para la provincia. Nos parece importante, ya luego de 43 años de que Viedma consolidó su rol de capital definitiva de la provincia de Río Negro, observar que esta fecha, independientemente del contenido local que tiene, es una fecha también de un profundo contenido provincial, pues hace 43 años, de manera unánime, por iniciativa del Gobernador Mario José Franco y por una ley del legislador Dante Escatena, con el respaldo explícito del tres veces Presidente Constitucional de los Argentinos, el Teniente General Juan Domingo Perón, que hizo llegar un mensaje especial a la legislatura ese día, ese día Río Negro completó el proceso de organización de su Estado Provincial. Por eso digo que es una fecha que tiene una doble significación, para los viedmenses y para los rionegrinos. Porque antes, cuando comienza ese proceso, en el año 57, ustedes recuerdan que nuestra provincia se crea en junio del 55, por una ley que promulga el Presidente Juan Domingo Perón, poco antes de aquel fatídico golpe de Estado del 55, se promulga la ley en junio del 55 y en el año 57, se comienza a trabajar en la constitución del flamante Estado Provincial. Cuando tienen que resolver la cuestión más sustantiva de la organización del Estado, que es decidir dónde iban a residir sus autoridades, el gobernador, el vicegobernador, los ministros y demás, no pudieron resolverlo. Si bien Viedma ya era capital del territorio desde 1884 y antes había sido del territorio nacional de la Patagonia, había tensiones, disputas, falsos localismos que dividían, que desintegraban la provincia, miradas, proyectos de provincia que no comprendían el conjunto, sino una parte. Y bueno, los convencionales lograron postergar la decisión que tenía que estar plamada en la constitución, y en uno de sus artículos, el quinto, si no recuerdo mal, establecen que solo luego de 5 años de sancionada la constitución, la legislatura debía abordar esta cuestión y resolverla de manera definitiva. Y en 1973, don Mario José Franco, el primer gobernador que llega a la gobernación en elecciones absolutamente libres, sin proscripciones, incorporando ya en su propia plataforma electoral el compromiso de resolver esta cuestión y de consolidar a Viedma en ese rol que tenía históricamente, lleva adelante, pone en marcha este proceso, y el 20 de octubre del año 73, de manera unánime, la legislatura vota la ley que presentó Escatena, y la votan todos, los de todos, cuando digo todos, no solamente me refiero a todos los partidos políticos representados en aquella legislatura, sino también los hombres y mujeres, esa legislatura contó con la primera mujer legisladora de la provincia, la madre de nuestro actual secretario legislativo, Daniela Ayala, la legislatura, como digo, la votó por unanimidad y la votaron todos los hombres y mujeres de las distintas regiones de la provincia que ese día completaron el proceso de organización del Estado de la provincia y saldaron una cuestión lógica, que era reconocer la vía de Marrol que históricamente había cumplido. Nosotros somos un gobierno que trabaja por la integración provincial. No creemos en los falsos localismos, en los localismos que dividen y que enfrentan. La provincia que queremos y que merecemos construir solo será posible en la medida en que podamos estar unidos e integrados. Es la tarea que lidera el gobernador Beretinec. cuando lo vemos a nuestro gobernador en cada punto de la provincia vemos al principal mandatario de esta provincia volviendo a atar lo que no estaba atado, uniendo lo que no estaba unido, surciendo lo que hay que surcir, sellando lo que hay que sellar, integrando lo que hay que integrar. Porque no hay desarrollo sin integración y no hay posibilidad alguna de que una comunidad pueda lograr todo lo que quiere sola, sino siempre junto al otro, junto al otro pueblo, a la otra localidad, a la otra ciudad, en definitiva, junto a los demás. Así que, bueno, esto es lo que hoy queremos recordar en este día. Saludar, por supuesto, al Intendente Fulkes, a todo su equipo, a los concejales, de manera muy especial, por la tarea que llevan adelante, por el rol que desempeñan y por lo que representan desde esta capital histórica que, para quienes hemos tenido la suerte y la bendición de nacer aquí, es una pasión absoluta, pero que, para los ronelinos, también representa este lugar en donde, antes de que se organizara el Estado Nacional, antes de que existiera la Argentina como hoy la conocemos, ya tenía hombres y mujeres que estaban construyendo esa incipiente nación y que, entre otras cosas, dio tal vez al hijo más maravilloso en ese proceso de construcción de soberanía, hijo del Río Negro, gran marino argentino, Don Luis Piedrabuena. En honor a ese hombre que creo que nos resume a todos en este temperamento, quiero celebrar este día que, por supuesto, es un día, como dije, de los viedmenses, pero también de todos los ronelinos. Buenos días.